Ahora voy a una escaneada, ¿ya? Ahí está. Yo tengo grabada. A ver. ¿Cómo grabamos? ¿Trajiste los discos? Aquí están. ¿Terminaste esa edición? ¿Ya viste la hora que es? Oye, ¿qué te pasa? Acabo de empezar. No, empezaste hace dos horas, Rosemary. ¡Dos horas! Me acabas de traer los discos ahoritita. Sí. Pudiste haber avanzado con el otro material, ¿no? Estás buscando excusas, ¿no, Rosemary? Oigan, si están de mal humor conmigo, no se la agarren. No estoy de mal humor. Ay, no, ya veo. Están de perfecto humor las dos. ¿Saben qué? Si necesito algo, se lo voy a pedir a Joel. ¡No me hables de Joel! ¿Por casualidad se han peleado con Joel? No. Entonces, mejor no hablemos de él. Sí, mejor. No quiero saber nada de Joel. Él ha muerto para mí. De lo peor. Un tramposo, un mal hombre. No vale nada. Sí. Ni bien tiene la oportunidad, aprovecha para ir corriendo. ¿Y tú por qué te molestas? ¿Por qué? Porque... Porque está mal. Porque está muy mal. Sí. Está muy mal. Yo soy... Pobres muchachos. Siempre tienen problemas con esta señora. En cambio, yo soy un hombre libre. Sí. No tengo problemas. Buenas. ¿Qué tal? Joel. Hola, Andrea. Más o menos. ¿Qué estarías haciendo aquí? Ah... Estaba conversando. Conversando. Solo conversando. Previsito, por favor. Conversando, ¿no? Sinvergüenza. Oye, oye. Es mi enamorado y solo yo le puedo decir sinvergüenza, ¿ok? ¡Sinvergüenza! Mi amor, mi amor. Por favor, no pienses mal. No pienses mal. Sí, que te veo con esas horrorosas. Ya, avanza. Oye, oye, oye. Es mi enamorado. Solo yo le puedo jazar la oreja. ¿Qué hacías con esas horrorosas? ¿Qué hacías con esas horrorosas? Estaba conversando. Camina. ¿Pues tú qué hiciste? ¡Voy a lanzarte acá! ¡Camina! 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 ¡Suscríbete!